afirman haber descubierto el primer caso probado en el mundo de reinfección, un tema del que hemos venido hablando aquí en este espacio. Un grupo de investigadores de Hong Kong aseguró el lunes que descubrió el primer caso probado en el mundo de reinfección con la COVID-19. Según un comunicado, el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong, el caso muestra que es posible reinfectarse solo unos meses después de haberse curado de una primera infección. El paciente en cuestión, un hombre de 33 años residente en Hong Kong, se contagió dos veces en el lapso de cuatro meses y medio, según la nota. La primera vez fue en marzo tras presentar tos, dolor de cabeza y de garganta y fiebre. Una vez curado, dio negativo en dos ocasiones, Pero el 15 de agosto fue diagnosticado positivo de nuevo. Esta vez no presentaba ningún síntoma. Su enfermedad fue detectada gracias al test que se realizó en el aeropuerto de Hong Kong, de regreso de un viaje a Europa. Los investigadores señalaron que las dos infecciones sucesivas fueron causadas por dos cepas diferentes del virus responsable de la COVID-19. Y sostienen que los resultados sugieren que el nuevo coronavirus podría persistir entre la población, como es el caso de otros coronavirus responsables de resfriados banales, aunque los pacientes hayan adquirido una inmunidad. Por eso creen que la vacunación debería plantearse incluso para quienes ya se infectaron. Varios casos de reinfección fueron anunciados en los últimos meses en el mundo, sin que fueran probados. Algunos especialistas advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas a la luz de este estudio. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que todavía son muy pocos casos. En el momento en que se pronunció la Organización Mundial, era apenas un... Doctor Raúl Pérez Gómez, hablamos ya de tres casos hasta ahora. Y bueno, la buena noticia, entre comillas, todavía no podemos cambiar, Victoria, es que estas personas que se reinfectaron, al menos este de Hong Kong, no desarrolló síntomas. Efectivamente, ahí es donde está el punto. Sí parece ser reinfección, porque tuvo dos PCRs negativas después del primer episodio. Entonces, este nuevo episodio, mira, se da precisamente en condiciones que para mis adentros era una sospecha. El paciente se hace una nueva PCR no por sentirse enfermo, sino por un asunto de protocolo para entrar de nueva cuenta al país. Parece que volvía de España y era para entrar a Hong Kong. Ahí es en donde le detectan una PCR positiva de nueva cuenta. Existe entonces la sospecha de que se infectó en España. Pero no porque tuviera síntomas se realizó una nueva PCR. El paciente persiste asintomático, dice la nota. ¿Esto qué quiere decir? Pues que posiblemente la inmunidad que generó a partir del primer episodio, sí le está generando protección contra enfermedad que es distinto a infección en este segundo episodio. O sea, el paciente sí pudo haber adquirido de nuevo a SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2, el virus, pudo haber llegado a las primeras células de contacto en sus vías respiratorias, coincidir ahí con la realización de la toma de la muestra para la PCR, pero el sistema inmune actuó seguramente rápido para evitar que entonces este virus, este nuevo, generara diseminación a los pulmones, a los vasos sanguíneos, a otros órganos, etc. Entonces, estamos hablando de un paciente sí que de nueva cuenta se infectó, sí, pero que seguramente no desarrolló y muy probablemente no desarrollará la enfermedad. Lo cual...